no digamos para qué bueno hola hola gente saludos a otro vídeo más desatadores para ti estamos a hacer un vamos a hacer algo saludos ahí para todos los que nos están viendo y para los que nos van a ver y para los que nos van a ver besos para todos de su like suscríbanse en su comentario y fran fíjate que te vine a buscar y huyendo y que esta vez que está haciendo porque la petunia ya va a tener su bebé ¿puedes pasar un poquito ya? no, no, no esta esta buena no esta esta buena chile estamos haciendo que es lo que estamos haciendo francisco? chocolate francisco que pasa que pasa que pasa pero te has agarrado buen asistente esta buena para allá pero que por lo menos quede aquí esta buena para meterla ya que quede por lo menos aquí va si pero voy a ir a ver a estos muchachos que están bien entretenidos aquí si 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 yo voy y quedate vos vay vay vamos a ir a dobe gente Mira el Chucho que está llenando ¿Qué idea es la que tenés? ¿Qué idea es la que tenés? ¿Cer adobe? No sé qué inventan ustedes con eso Ideas en 5 minutos ¿Y qué normales van a hacer? Miren qué bonito Recoja esa y ya se te va afuera Adentro que no se vaya Lo de la orilla, échenselo allí para que no se quede ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Aquí hay un chambre, aquí hay un chambre Este Francisco, ¿lo tiene dormido ya? No, diciéndoles cómo ¿Cómo hace esto? Tiene el chocolate ¿Es una horchata? Es bueno para el rostro ¿Cómo fue? No sé qué es lo que hace Ahorita trae más brayetas Y ese de cacao de aquí de la zona No, en un solo guapa No, en un solo guapa ¿Qué avisa? Desuelva, disuelva ¿Qué avisa? ¿Qué avisa? Estamos haciendo la horchata Sí Ponerme más agua ¿Usted tiene idea? Daniela, ¿usted tiene idea qué es lo que inventan? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que inventan ahí? No, ni idea Lo que es para el rostro Vamos a una fila y nos van a echar el mascarita Para cuidarnos el cutis Probalo Francisco A ver si le falta sal Vení y viene, próbame A ver si está bueno de sal De azúcar ¿Va a faltar? Le falta, Chele Le falta Le falta Chele, y no quería más Para que quedara más lleno Sí, eso sí Si les interesa Para que no se lo peguen Así es por parte de aquí Sí, Chele Para mí, ¿qué falta? Ya no la coles así Así nomás Chele Ya no la coles Ya no la coles Ay, esa cara que ponemos Chele Como de Si No, pero es que hice una cara así Como de De perro Devorame otra vez Vaya, vaya ¿Quién le chupa un dedo a Francisco? ¿Quién le chupa un dedo a Francisco? Vaya, vaya ¿Quién tiene valor? Esa cara Esa cara ¿Qué? en el lodo en el lodo chamoy chamoy haganle pega vos pega vos ¿por qué no le pegaste el puerto? tiene Brian que grabarse la mano y le digo yo Brian le viste ya miren que van a montar vergueme para abajo hay permiso hay permiso hay permiso esas cosas son del diablo va todo a dios menos a rebotar ¿de acuerdo? quitá esa margarita de ahí amemoración ¿qué pasa Omar? ¿tienes idea de qué andan pensando con ese guacalito? no, no, no pero a mí no me está agotando este guacal no ¿sabes qué? está pisado no, pero es que es que allí le falta ha quedado ha quedado ha quedado no ve pobre de lobe pero mira está muy raro de arriba está muy raro de arriba si es que quería mucha agua tiene lo único está muy raro de arriba está muy raro de arriba está muy raro de arriba se acuerda que el común estaba para que quede ese francisco tiene ideas pero de volada que se acuerda que se acuerda que se acuerda a ver quien nos compra horchata que vayan a su palo ahí yo sé porque los abren la boca y van pan ahí yo digo que 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 por un reto si me hartara una basada ah bien y que tiene de malo un millón de dólares pero y que tuviera de malo para la desnutrición nada va a servir no pero si si a por cien pesos yo me tiraba así que con un millón de dólares no hombre algo de nada sirvió la verdad que yo no se le iba a tomar no sé mira tu nombre mira yo quiero venir que brujo que brujo estos son los coquitos que le dan a las niñas a las niñas que le van a los coques los coques los coques los coques los coques ahora las amigas del coques coques las amigas del coques las amigas del coques coques mi mamá tiene una galleta así si son bonitas así se ven así es otro nivel pero la amigas me quedo ahí esa es la de la una de mi colita Daniel Daniel donde se me arrolla el pelo un batón para tener el coques de estudiante venga venga para allá no lo deseo no lo deseo miren miren es que vos bueno que vamos a hacer pues con eso a repartirlos déjate los vasos déjate los vasos para repartirlos vaya pues vamos a tomarnos un trauca de esos voy yo primero a tomar un traje yo voy a empezar con quien empiezo yo vaya entonces lo que puede pasar es de que expliquemos porque yo veo y veo y lo entiendo ahí va la gallina roja le vamos a hacer cambio ahí voy yo con la la copetona y para acá y para acá no pero expliquen como le van expliquen expliquen si así van de veras así van así van así van así van vaya vení para acá te voy a ocupar como ejemplo a vos vení para acá ahí está la sofía los de mi cantón van así déjame déjame vaya vaya de madre va a estar así que él o sea el camarógrafo ajá él nos va a hacer nos va a decir digamos pregunta ajá digamos quién es bien por eso digamos quién anda el pelo de gallina copetana y va él ajá cuando digas el pollo y después digas fosforito y voy yo si porque vos dejo pollito que de colores de palomar ay 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 mira la cabeza a lo que están explicando vaya si se va a tratar el chincherepe y entonces digamos por ejemplo yo les pregunto quién tiene quién es el menor de ustedes dos ahí voy yo a meterla va está bien la niña está más bien la niña está más bien no porque como allí van a hacer entonces vayan agarrando a su pareja allá con quién van a hacer a esos o rius a los son como que soy doce corazones Ahorita vamos con todo.